No hay futuro, sé que es duro, ver que no queda más No hay futuro, sé que es duro, ver que no queda más Es lo que siento, debo confesar Just a mí Hey, let the music show you Let the rhythm take you To the place go No hay futuro, sé que es duro, ver que no queda más No hay futuro, sé que es duro, ver que no queda más